Buenas tardes, por aquí tenemos una parrilla es de 5 quemadores 3 son largos, aquí los estamos viendo los 3 largos ahí los tienen y tiene 2 tiene 2, es redondo este tiene charola charola para para lo que caiga de comida tiene aquí una puertita, tiene 2 puertitas esta se abre por aquí atrás y le levantamos una puerta, el agujero y la otra puerta ya está prendida la parrilla la prendí porque no hay luz ahorita digo no hay sol esta es la la parte de atrás de la de la parrilla como no hay sol la llama no se ve ya te la vamos a poner un papel ahí para que vean pues más o menos así quedaría por aquí como les digo trae este y este aquí adentro lo aganchamos en el agujerito lo aganchamos más o menos adentro en el agujerito ya cerramos esta aquí también trae para que le vean candado entonces está prendida vamos a poner un rollo aquí está prendiendo esta fue una esta fue la otra dos esta fue la otra tres la primera como que no la capte bien pero ahí está la primera, segunda y tercera le vamos a aganchar la la de la orilla la de la orilla ya prendió y vamos a ver la última la de aquel lado ahí está prendida yo voy a estar el gas y voy a estar acá la perilla trae tres perillas tres perillas nuevas trae esta válvula nueva también entonces tiene tiene una revisión para que ya no más la compren y se pongan a producir comidas que tengamos un día que no más la comprensión